hola amigos y amigas de tortoise garden hoy vamos a pesar a mis tortugas una rusa y tres herman y boy tiguer y que tengo de un año y unos meses vale las tengo en una jaula de cobaya de 90 por 50 o algo así no recuerdo mal y veis tengo aquí uv y calor ahora mismo el calor está apagado lógicamente se enciende con un temporizador a las 8 creo que es que aquí ya no pega el sol porque fijaros el sol que pega aquí bueno voy a coger la tortuga rusa primero pero vais a quedar con las ganas de saber lo que pesa hasta el final más que nada porque me he hecho un lío y se ve que no apretaba el botón de grabar y no he grabado la pesada pero bueno os fíais de mí no mirarla es una tortuga de un año y dos o tres meses tendrá 4 va ahora mismo estas fechas es preciosa es el padre del caparazón raro y la hembra creo que es la casi golden me parece que es fijaros es un buen bicho vale es precioso mirar que el caparazón tiene ya de pequeño yo creo que se va a quedar bastante blanquito y la forma de caparazón no sé por qué me da a mí que es un poco entremezclada entra del padre y la madre mirar el plastrón o peto de la tortuga rusa horse fiel de todo negro precioso y aquí está sanísima con sus cuatro dedos cuatro uñas sus escamitas y es súper bonita fijaos el caparazón como tiene mucho pecho mucho músculo ahí es como el padre yo creo que está abierto como el padre un poco lado en la forma de la del caparazón me parece a mí bueno y espero la verdad mirar la forma que tiene así atigrada también por el momento claro el negro imagino que se le irá yendo y el atigrado también pero ahora está precioso pues como os comento os quedáis con la gana de saber lo que pesa porque no he grabado no lo he hecho a drede que conste y aquí lo teníamos preparado para pesarlo dentro de casa ya pero aquí me he rayado mirarlo la palma de mi mano yo no tengo la mano muy grande pero es un buen cacharro pues nada ya lo he pesado ya lo habéis visto pues venga hasta luego un nuevo vídeo pero no 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 vamos a empezar a ser manis esto también va por un chico un suscriptor que dice que tiene un hermano y de dos años y le pesa 50 gramos pues me parece que no podrá ser vale porque ahora verás lo que pesan estas hermanos y tienen un año si quieres ponerle y medio vale pero que no lo tendrán pero mirar qué bonita es bueno nos llevamos a esta mismo las tengo microchipada ya la verdad que deberías de hacerle un puntito y así sé que el 9 es esta el 8 la otra pero por no llevar las marcadas como tengo lo del microchip el lector no tengo problema cuando quiero saber cuáles son pues los en un momento pero bueno ahora hemos cogido a esta vale hermano y voy tiguer y de eslovenia está no en un cruce ni nada raro vamos a poner el peso el peso a 0 vale ya lo he tarado y pesa 115 gramos con un año y unos pocos meses ponle un año y medio va o sea que está bien la tortuga y me comentaba que su tortuga tiene dos años y pesa 50 gramos entonces es que hay veces que las tortugas crecen por fuera y por dentro no bueno me apunto a la pesada y le comento al chico de la tortuga de dos años que hay veces que crecen por fuera y por dentro no debido a un virus o alguna enfermedad o algo vale entonces tendrás que mirar a ver qué le pasa tendrás que ir al veterinario que le hagan un chequeo un análisis y te dirán el problema que tienes vale yo te aconsejo lo de siempre baño de agua tibia multivitamínico calcio en fin todo eso pero no puede ser que una tortuga de dos años pese 50 gramos un armario botigueri estamos hablando aquí tengo esta armario botigueri y aquí tenemos la otra he cogido dos y así como hay tres por luego cuando venga no me encuentro una removida sin saber cuál es como no las tengo marcadas y no voy a sacar el lector que no me apetece la verdad pues cojo a las dos juntas a la más grande de la más pequeña y no tengo dudas y las tenemos están en una hoja de papel normal no de esas de centímetros pero bueno por la palma de la mano ya os imagináis los centímetros que son luego lo pondré en los comentarios cuánto mide cada una va pesamos la primera que es la más pequeñita que es la más pequeñita 95 gramos vale ya la más pequeña ya os digo que son tortugas de agosto pues si es que tendrá un año año y medio va a ver está la más grande fijaros se nota está 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 la más grande más grande que esa quiero decir que se nota se nota un poquito vamos a 115 gramos 114 y nada esto deberías de hacerlo con vuestras tortugas ahora en invierno aunque no si no están hibernando que son cachorretes que digo yo lo debéis de hacer si podéis todos los meses pues todos los meses nada esto es una gilipollez he puesto dos tortugas juntas pero bueno para llevármelas a su sitio así no la llevo en la mano mirad las que bonitas bueno pues os dejo aquí con las vistas y con los pesos fijaros este terrario ya el año que viene se les queda pequeño vale mira cuánta temperatura tienen aquí sin nada de calor eh 38 o 39 grados centígrados en el sol 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 bueno pues nada os dejo con los pesos y hasta la próxima ahí tenéis el de la rosa 135 gramos luego pondré la fecha exacta de nacimiento y sus medidas en las en los comentarios hasta la próxima amigos y amigas yo chau chau com estamos muñраст com Gracias.